Iglesias evangélicas inician preparativos para realizar diversas actividades de cara al 454 aniversario de la traducción de la Biblia al castellano que se celebra el último domingo de septiembre. Nosotros hacemos diferentes actividades a lo largo de todo el mes, no solo ese día. Hay actividades de vigilia, hay actividades musicales, de grupos de música, de grupos de alabanza, de diferentes iglesias se congregan, se juntan en una calle determinada y se hace la celebración. Se celebra también en parque, lectura de la Biblia, se predica, se sale a la calle a evangelizar. Es todo el mes que se dan las actividades, no solo es un día concretamente. El día último, que es el último domingo del mes, pero realmente se celebra el sábado. Generalmente se ha hecho en la plaza de la Biblia a partir de que fue en el 90 fue donado ese terreno. Delgadío dio a conocer que la mayoría de la población estudia la Biblia, donde los jóvenes y los niños se destacan en su participación. Se ha avanzado bastante porque fíjese que de la población de Nicaragua, el 49% de la población es cristiano evangélico. Entonces, en alguna medida la gente conoce la Biblia, conoce la palabra de Dios y practica muchas veces, en muchos lugares se practica precisamente los cultos a través de las enseñanzas. Precisamente el culto es cultivar en base a la palabra de Dios y eso es lo que se hace generalmente en todo el país y en todos los cultos a nivel nacional. Hay bastante participación de jóvenes, inclusive de niños, de niños pequeños, porque las madres llevan a los niños a la iglesia, no tienen con quién dejarlo. Y a partir de ahí se aprovecha para que los niños también tengan un culto de niños aparte y enseñanzas especiales para niños. Y los jóvenes en general también participan, en alguna medida participan más las familias, los niños, los adultos mayores y las mujeres, aunque algunos jóvenes participan eventualmente, les llega la palabra de Dios. El Día de la Biblia en Nicaragua fue declarado mediante el Decreto Legislativo 3.317, aprobado por la Asamblea Nacional el 15 de julio del 2002. Dicho decreto, en su artículo 1, declara que el Día de la Biblia se celebra en el país el último domingo de septiembre de cada año. Noticias 12, Darlen Tellez.